Hola, soy Kikimashankrein. Quiero traeros esta King de Kha'Zix. Que es Kha'Zix... Kha'Zix... ¡Kha'Zix guardián de las arenas! Kha'Zix guardián de las arenas... De las arenas, co'yo sabés... Con unas hojas verdosas... Está bastante guay... Vamos a ver sus animaciones. Control uno. ¿Que es verdad que se sabe de a alguien? Compe y jajajajajajaja. Y jajajajajajajajaja. ¡No te preocupes, muerte! ¡La mejor parte de ti tendrá que seguir! ¡No te preocupes de que no te preocupes! ¡Nos vemos! Estos estos son severos así, y brazos para solucionar las garritas. Ahora son así, mucho más agresivas, y vamos a ver cómo es. Esa es la Q, sin estar aislado. Otra Q, ahí.. El dragón está ayudándome. ¡Vamos a ver la Q estando aislada! Una explosión bastante grandecilla. Aquí vemos el aura de estar aislado de la Q. Que veis que tiene como un efecto de tormenta de arena bastante guapo. Aquí tenemos los misiles normales. Y vamos a ponernos los misiles grandotes. ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! Aquí tenemos la E de Kha'Zix. Sin evolucionar. Ahora cogemos, la evolucionamos. ¡Vaya la más rara! Ahí tenemos el otro salto que tiene más rango evidentemente. Y la jalita. Que ahí la tenéis más de cerca. La ultimate de Kha'Zix. Ahí. Otra vez. Perfecto. Bueno, aquí tenemos la ultimate. Vamos a evolucionarla. Venga. Toma. Y se pone con un color ahí. Como metalizado y de bronce bastante guapetón. Pero con Amazon y de maldieca tuchocotando. Venga. Un color ahí. Por ahí. No se pierde. La última. Y la tercera. Perfecto. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso muy special. Un beso. Un beso. Un beso. No, no. No, no, no. ¿Qué queda? ¿Tu vaqueo? Tu vaqueo, vamos a verlo. ¿No tienes? No, no, no. Pues no te habrán puesto vaqueo todavía. Bueno, sí, sí, vale. Tienes vaqueo. Estaba haciendo un paripé hasta que ha dicho... Pues sí, tengo animación, colega. Pues vale. Vamos a ver si tiene efectos con las botas Homeward. A ver, venga. No, no. No es preciso. Hay carencias... Bueno, sí, corre como un poco más aerodinámico. No se nota mucho, creo. O me lo parece a mí. En el caso no hay mucha diferencia. Pues nada, señores, espero que os haya gustado. La jungla sigue buggeando. Es que no voló más. Y aquí, mira, hay un cacho de... De que está mal unido. ¡Ahora es el juego!